Palanda celebra sus 18 años de cantonización y te invita a vivirlo por todo lo alto. Viernes 27 de noviembre, 15 horas, en el Parque Central de Palanda, fregón de inicio de las festividades. 20 horas, gran semifinal del Festival de la Canción, Tus hijos te cantan Palanda. Sábado 28 de noviembre, 15 horas, rugirán los motores en la exhibición y competencia de motocross, en la pista del Colegio Oriente Ecuatoriano, sector Aguadulce Bajo. Y a las 20 horas, en el Parque Central de Palanda, elección y coronación de la nueva soberana de nuestro canton, con la participación del afamado Jorge Celedón, Jorge Celedón, de Yo Me Llamo. Domingo 29 de noviembre, 10 horas, en la pista del Colegio Oriente Ecuatoriano, gran feria inclusiva, turística, gastronómica, artesanal, agrícola y ganadera. 20 horas, en el Parque Central de Palanda, para divertir a grandes y chicos, la gran noche cultural, con la presentación de los tradicionales zainetes cómicos. Y para bailar hasta más no poder, la presentación especial de Roberto Cobo. Lunes 30 de noviembre, Parque Central de Palanda, 20 horas, gran noche de juventudes, con la participación estelar desde la ciudad de Ambato, el afamado grupo Fuego, Fuego. Una invitación que te extiende el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Palanda, Administración 2014-2019.